La chica capió que la camisa, porque no te bañaba Después que ella se te arrima, todo se te dura Te tengo una noticia, ella nunca se baña No se baña, no se baña, no se baña Ella nunca se baña, no se baña, no se baña Baña, bañate, el baño te estoy petando Bañate, en tu cuerpo estás petando Bañate, yo de ella no estoy aguantando Bañate, no se baña, no deje apestar Si se trata de bañar, ella come como una loca Vita como ya barro que te quiero Bañar chancha, sucia, que vergüenza Y bañate como tú quieras, refíjate como tú quieras El pello anda es pura tierra, quieras o no quieras te pongas la manguera Y bañate como tú quieras, refíjate como tú quieras El pello anda es pura tierra, pareces una cordeocena Baña, no se baña, no se baña, no se baña Yo te quiero dar jabón y no lo aceptas Ya bañate, bañate, que apestas con calma Quítate la garrapata, lavate con un pasta de lata Hay una granga, a vos mata rata Hay un talón muy bueno para las patas Y tengo diablo rojo para lavarte en un cultivo Todo el que te mira se espanta Yo te quiero dar jabón y no lo aceptas Bailando ella te hipnotiza Le llegué de la chica acá Yo que la camisa Porque no te baña Después que ella se te anima Todo se te nubla Te tengo una noticia Ella nunca se baña Ya, no se baña Ya, no se baña Ya quiere Ella nunca se baña Ya, no se baña No se baña No se baña Ya quiere Báñate Que me yo te estoy apestando Báñate Que tu cuerpo está apestando Báñate Báñate Ya, no se baña Ya aguantando Báñate 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 Oye, queremos pedir a la gente Que sea más fondo Por favor Para evitar accidente Porque está pasando Lo que está pasando